Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Ahora mismo me encuentro en el Parador de Oroel porque voy a subir a la peña que lleva el mismo nombre. Voy a subir a la peña de Oroel. Esta cima es la cima más emblemática de Jaca, desde la propia ciudad se puede ver, y llama bastante, bastante la atención a todos aquellos que visitamos esta ciudad de Huesca. El ascenso a la peña lo vamos a hacer por lo que es la ruta habitual y la idea es volver por la senda de los lobos, que por lo que he visto en internet tiene unas reseñas maravillosas y todo el mundo dice que es hiper bonita. Como siempre decimos que la ruta la vais a tener disponible aquí abajo en la descripción de este vídeo, por lo que todos aquellos que queréis hacerla tan solo tenéis que hacer clic, ir a Wikiloc y descargarla. Eso sí, me gustaría avisaros que desde Jaca está bastante cerca y se puede acceder en coche fácilmente, pero que los últimos kilómetros de la carretera que nos lleva hasta el Parador de Oroel, que es el que acabamos de ver hace un ratito, están bastante, bastante mal, tienen unos agujeros terribles, por lo que tenéis que ir con un cuidado terrible con el coche. Por último, me gustaría invitar a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botoncito que estáis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Y ya sin daros más chapa, vamos a empezar con el entrenamiento y vamos a empezar a subir a la cima de hoy. Me acabo de dar cuenta de que no os he dicho que la ruta de hoy tiene 11,8 kilómetros y 710 metros de desnivel positivo, lo que significa que la subida seguramente vaya a ser bastante tendida, con pendientes bastante fuertes, porque subiremos en menos de 5 kilómetros hasta la cima, ya que hay un tramo por la parte superior que vamos a correr, que es prácticamente llano. Por lo tanto, seguramente está pendiente y como os digo, será bastante inclinada. Además deciros que la ruta está muy bien señalizada, como podéis ver, está marcada todo el rato con flechitas que indican dónde está la cruz de la Peña de Aruel y viene marcado como la PR66. Acabo de llegar, como veis, a la cima de la Peña de Aruel, ahí tenéis su cruz, y hay que decir que las vistas de este lugar son increíbles. Podemos ver toda la zona del valle, donde está Jaca, y al fondo tenemos las vistas de toda la zona de Canfranc, y si miramos un poco más a la derecha, podemos ver todo a Bordesa. O sea, impresionante. La ruta hasta aquí ha sido, al final, mucho más fácil de lo que pensaba. Es un sendero que está hiper bien conservado, en el que se puede trotar, se puede correr, hay zonas en las que pica para arriba y te toca caminar, pero se hace muy cómodo, o sea, no es muy exigente. Por otro lado, el sendero que he seguido no tiene ningún tipo de pérdida, porque al final es seguirlo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y no hay así ningún tipo de desvío dudoso, ni ningún sitio donde nos podamos perder. Además, me ha gustado mucho, porque la gran mayoría del recorrido se hace por un bosque, que es muy muy bonito, y luego, la última parte, la parte final, la hacemos por una zona totalmente pelada, en la que sopla bastante viento, por eso estoy aquí escondido, pero que tiene unas vistas impresionantes y nos permite disfrutar de todo el entorno del Pirineo. Por lo que creo que es totalmente accesible esta cima para toda aquella persona que le guste practicar senderismo. Ahora, me voy a dirigir hacia Punta Baciales y Punta Sora, recorriendo toda la parte alta de este macizo, para así coger el sendero de los lobos, que como os he comentado al principio de este vídeo, he visto que debe ser espectacular. Así que, vamos para allí y os lo enseño. Ya que os he completado todo el cristerío, y os quería enseñar el senderito, porque hay que ir, y la verdad que mola mucho, porque estoy lleno de esta vegetación, y la verdad que pincha un poquito, pero que, no sé, que tiene su encanto. Oye, me está gustando un montón este cristerío. Y ahora ya enseguida empezaré a bajar por la senda de los lobos, que la verdad que le tengo muchas, muchas ganas, porque todo lo que he visto por internet, habla muy, muy bien de ello. Así que, a ver si no decepciona. Ya he terminado con el cristerío, así que ahora ya me toca meterme por aquí, si no me equivoco, y ya vamos a ir para abajo por lo que es la senda del lobo. Así que, a ver qué tal, de momento pinta al sendero estrecho, y bastante técnico. Así que ahora en un ratito, os cuento qué tal vamos por este senderito. De momento os puedo decir que el sendero ha empezado bonito, eso sí, bastante técnico, muy empinado, y con mucho barro, y como veis, ya estoy en el suelo, porque me acabo de pegar un ostión como un campano. Así que creo que voy a guardar un rato la cámara, voy a sacar los palos para bajar con más seguridad, y ahora en un rato, si esto mejora un poquito, la volvemos a sacar y grabamos un poquito de bajada. Bueno, ya he salido del sendero de los lobos, y la verdad que al final ha sido bastante menos técnico y bastante menos complicado de lo que parecía al principio cuando me pegaba la torta, y bueno, pues, me ha asustado poco, he tenido que guardar la cámara y sacar los palos, pero hay que decir que es una senda muy corredera, eso sí, muy estrechita, y tiene algún tramo bastante técnico, pero en la que he podido correr y correr a gusto. Además, la senda, junto con la cima de la Peña de Oroel, que es preciosa, y la zona del Cresterío, es lo más bonito que tiene la ruta que he completado hoy, y que, en mi opinión, es una ruta muy muy recomendable para todos aquellos que vengáis a la zona de Jaca o queréis hacer una ruta por el Pirineo que sea accesible. Como os digo, es una ruta que no requiere mucho nivel ni tener mucha experiencia en montaña, porque la verdad es que todos los senderos son muy fáciles de seguir, están muy bien marcados y muy bien conservados, y, exceptuando el sendero de Lobos, no es muy técnico. Así que tenéis dos opciones, o bien hacéis la ruta completa como he hecho yo hoy, que eran unos 11 kilómetros con 800 metros, o bien, podéis acortar y volver por el sendero por el que habéis subido, que era un senderito mucho más sencillo y más fácil que este segundo que he recorrido. Espero que os haya gustado la ruta y que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola y grabándola. Si es así, no dudéis en suscribiros haciendo click en el botoncito que deis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguer!